¿Qué es Jimena Barón? Jimena Barón, harta de las críticas, salió a defenderse a sí misma y a otras mujeres. Jimena Barón desde hace un tiempo viene cuestionando algunos estigmas sociales que afectan a las mujeres. Jimena Barón es defensora de la ley por la despenalización del aborto, se planta frente a todos los que la atacan por mostrar su cuerpo y la acusan de mala madre o cualquier otra exigencia naturalizada a la mujer. Y, hace poquito, mostró su celulitis para que su seguidora sepa la verdad detrás de las producciones y todo lo que se ve de las estrellas. Siempre es noticia en algún medio por sus supuestos romances o por su belleza en las fotos. Pero esta semana protagonizó un escándalo, ya que fue confirmada su relación con Rodrigo Romero, el actor del potro cordobés. Para verificar esa relación, Ángel de Brito jugó sus cartas. En Los Ángeles de la mañana, se comunicó con Macarena, la ex mujer del actor y madre de sus tres hijos. Y todos los medios salieron a hablar del posible motivo de la relación entre ambos actores, se dijo, sobre todo, que era un tou chango y se planteó todo desde una mirada inquisidora. . A la cantante no le gustó nada, así que publicó en Twitter un descargo quejándose de todo aquello de lo que se los acusa y recordándole a la gente que estamos en el 2018, que es hora de superarse y dejar algunos estereotipos atrás. . También, compartió en su Instagram una foto reflexionando sobre la libertad, siempre amé de esta ciudad la libertad con la que vive la gente y lo poco que importa mirar y juzgar lo que hace él del lado, escribió sobre Río de Janeiro. . . El actor que interpretó a Paul Rubio, el Merlí, se desnudó completamente para una foto. . Merlí, la serie de los peripatéticos, fue un éxito tremendo en España y, gracias a Netflix, en todo el mundo. . . En Argentina no pasó desapercibida y fueron muchas las personas que se engancharon con la historia. . . Una trama llena de contenido filosófico, pero también subtramas más novelescas de romance, traición, amistad, pérdidas y alegrías. . . . En la última temporada, todas las críticas eran favorables para esa final cursi, llena de lágrimas de tristeza y felicidad. . . Y por supuesto, cada actor logró ganarse y recolectar pretendientes en todos los continentes. . Uno de ellos fue Carlos Cuevas, quien interpretaba al encantador Paul Rubio. . . Cuevas, conquistó más allá de la pantalla. . 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 Y le llovieron corazones y comentarios empalagosos. . . Te dejamos también otras fotitos para que lo disfrutes. . . Barbie Eveless pasó por la peluquería y se hizo un nuevo look y le queda divino. . . . . . . Vive un romance de películas, polémico claro, pero que recuerda a films como los amantes del círculo polar o crueles, ni idea. . Y solo ella y su novio, Lucas Rodríguez, pueden comprenderlo. . . . La felicidad que exhiben ambos confirma que todo marcha perfecto. . 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 También no quita la posibilidad de elegir nuevos estilos o querer mejorar tales aspectos de nuestra vida. Y, la noticia es que la hija de Nazarena Vélez se arriesgó a un nuevo look y sorprendió a todos. La actriz compartió una historia y luego una fotografía luciendo un nuevo look de cabello. Un pequeño cambio cada tanto no viene nada mal. Como buena geminiana, me aburrí un poco de mi pelo y decidí aclararlo un poco. ¿Qué les parece? Signo de interrogación, le preguntó a sus seguidores. Obviamente, Barbie recibió muchos comentarios halagadores y apoyando su decisión. Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés disfrutan de unas vacaciones antes del inicio del bailando. Estamos a pocas semanas del regreso del bailando 2018 y todo está comenzando a prepararse. La lista de famosos se va cerrando, los participantes comenzaron con los ensayos, ya están las bailarinas elegidas, la producción está a full ultimando los detalles de la vuelta del show, y ya salió el spot publicitario. Bueno, ya está listo casi todo, nos falta el presentador. Marcelo Tinelli se escapó a las playas para disfrutar unas mini vacaciones antes de comenzar con el programa. Fue junto a su mujer, Guillermina Valdés, quien fue la que compartió imágenes que prueban su merecido descanso. En el video que publicó la empresaria en su Instagram, se ve al famoso presentador llevándola de paseo por el mar en una moto de agua. Además, compartió en sus historias, una serie de videos más donde se ve la belleza del agua cristalina. ¡Suscríbete al canal!